Música Está enfocado en las enseñanzas del idioma inglés, la metodología de la enseñanza del idioma inglés ¿Y por qué le damos tanta importancia? Porque dentro de nuestro perfil de ingreso, nuestros alumnos, una de las fortalezas que deben tener es esta Saber inglés, pero también saber enseñarlo Música 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 Música